Oigan, ¿qué tal? Pues estamos aquí de regreso en... ¡Pero no me hablo! ¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube de todo el mundo? Estamos de regreso en este hermoso canal llamado Martín y Poncho porque no hay más, no hay otro canal que se llame Martín y Poncho porque si hubiera otro pues no estaríamos aquí. La verdad es que estoy contentísimo de regreso con ustedes. Espero que les agrade porque venimos con la energía para otro nuevo video. Así que voy a empezar con esta primera parte que dice más o menos así. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema viral. De acuerdo a nosotros porque nosotros solemos decir muchas estupideces. Y bueno, esto es preguntas estúpidas o preguntas obvias, como quien diría, ¿no? Así es. Las siete preguntas más obvias de Internet. Oye, ¿eres Dross hoy? ¿Sabes cómo era? Estaba pasando un video el otro día y... ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo me ves? ¿Cómo no? Oye, oye, ¿qué significa tu corbata? Ah, pues mira, la corbata aquí arriba significa cabello. Really nigga. Oye, ya córtatela, ¿no? Juguamos fútbol y me la pasé muy bien, pero... ¿Qué pasa, Poncho? ¿Cómo estás? Mira, vengo a recargar, mira, regresó. Oye, ¿te cortaste el pelo? Really, really, really nigga. No es cierto. No, 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 no. Estaba yo en el auto y de repente saqué mi cabeza por la ventana, usualmente, y un aeronazo se llevó todo mi cabello, además de que, pues, me creció la cabeza. ¿No me estás diciendo pendejo? Sí. Ah, ok, felices, cuídate mucho. A ver si te vayas. Bye. Esta es una típica pregunta que la verdad todo mundo ha hecho en su vida, y no me vayan a decir que no. Porque cuando una persona llega a tu casa, o al lugar en donde tú estás, le preguntas casualmente que si ya llegó cuando lo estás viendo ahí parado. No, soy un holograma. Vengo todavía en el tráfico, que no, que no me estás escuchando, que me vengo en el carro, las putas luces, el radio. Pendejo. Ay, perdón, amiga, te tengo que colgar, ¿sí? Bye. Hola, hijo, ya llegaste. A ver, mamá. ¿Eres pendeja? Bueno, otra pregunta frecuente o estúpida sería... ¿Qué crees? ¿Qué crees? Venía caminando uno por la pie de atrás, y de repente dos tipos venían. Uno caminó por uno y otro por el otro, pero uno de ellos me agarró con una aguja por atrás y me la cregó, y me quitó toda mi cartera. Me la dejó, pero quitó todo el dinero que tenía, y todas las tarjetas, y... Ay, no sé qué hacer. ¿Pero quién te saltó? No es cierto. Mira, te voy a decir una cosa, ¿no? Mira, aquí tengo mi cartera, una tarjeta, precisamente, que me dio, me hace mal Juan Ramírez, y asata bien pregóntelos. Luego, no te viola, no te hace nada, pero nada, te quita tus cosas, te quita tu dinero, te dejas sin tarjetas. Pero, te lo recomiendo, está bien padre. Llámale, y lo me dice que está el de... Yo lo contando. Vale, no, no. Cuídate. Cuídate, claro. Pendejo. Otra pregunta muy frecuente que hacen las personas es cuando ven a una persona dormida y le preguntan que si está durmiendo. Está respirando. Pero, ¿para qué preguntarle si está dormido si lo ve roncando? Poncho, 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 Amigo, Amigo, Poncho, Amigo, Amigo, Poncho, 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 Oye, ¿estabas dormido? ¡Renme, amigo! ¡Qué mames! ¡Wey, no seas pendejos! ¡Obviamente, hijo! No, es que... Me ves roncando, ¿no? Sí, pero, pues, es que yo creo... ¡No, ya vete, ya déjame dormir! Ya, pero... Te lo agradecemos, de corazón. Bueno, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Metroflog, en HyPage y en MySpace también. Güey, HyPage ya valió un... Ah, perdón, Instagram y Vine, por favor. Exactamente, pueden aparecer por aquí en la pantalla, no sé dónde las ponga el señor... Editor Rich. Editor It's Richie, que va a aparecer su tira por aquí. It's Editor, por favor. Ah, y por cierto, la verdad, me duele que nos critiquen, ¿no? Que somos malos blogueros. Digo, me llega aquí el corazón. Pero en realidad nos vale madre. ¡Exactamente! Voy a dejar un nacimiento para darle gusto a toda la gente. Y queremos hacer... Bueno, yo quiero hacer una dinámica de preguntas en Twitter. Otra, vamos a hacer otra dinámica de preguntas en Twitter que vamos... Digo, a lo mejor la hacemos pronto, a lo mejor no, a lo mejor ni la hago porque Martín nada más habla lo estúpido. Hashtag M.Y.P. o Martín y Poncho, como tú quieras. Y la pregunta que quieras hacer... Bueno, acá abajo, dejen su comentario de cuál ha sido la pregunta más estúpida que les han hecho. Estoy muy agradecido con todos ustedes y esto fue... Pues Martín y Poncho. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!